Hola, ¿cómo están? Hoy seguimos avanzando en el segundo módulo y vamos a ver tres temas. En realidad, colonialismo e imperialismo, que están muy relacionados, y la paz armada, que podríamos decir que es una consecuencia de ellos. El colonialismo, según el texto del estudiante al que ustedes están trabajando, se refiere a una dominación de un país soberano sobre un territorio, estableciendo un sistema político, social, económico y cultural, es decir, dominándolo en todo sentido de la palabra, mientras que el imperialismo es más bien un dominio a nivel económico, sobre un país o sobre un grupo de países. ¿Cuáles fueron los factores de este imperialismo que fue, a fines del siglo XIX, después de la Revolución Industrial? De la primera e inicio de la segunda revolución se da este imperialismo. ¿Cuáles son los factores? Uno, demográfico. Es decir, la cantidad de población europea tras la Primera Guerra Mundial aumentó tanto que se hacía con ese excedente de población, y se le ocurrió a muchos políticos de la época ocupar otros lugares del mundo donde establecer a esa población, y se relaciona con el otro factor económico. El auge de la industrialización fue tanto en Inglaterra, después pasó a Alemania, a Francia, a Holanda y otros países de Europa, y finalmente a Estados Unidos y también a Japón. Fue tanta la industrialización que para producir, para que funcionaran las industrias, se necesitaba obtener materias primas, para eso se necesitaba también de los otros países donde se había depositado esa población excedente, y a la vez la producción que había en las grandes potencias europeas, la producción de alimento, la producción de artículos, la producción de maquinaria, de ropa, no solamente tenía Europa como mercado, también tenía las colonias que habían instalado en los otros lugares. Hubo factores políticos, como cual el sentimiento nacionalista de aquella época. Debo referir que en esa época van a haber dos países, Italia y Alemania, que recién se habían unificado, recién. Eso en el siglo XIX, se habían formado como país, porque antes eran estados independientes que compartían una historia, una lengua, tradiciones, pero surgen como un solo estado en el siglo XIX. Y con un fuerte nacionalismo. También hubo factores científicos, porque esta idea de la industrialización necesitaba de la ciencia. Por lo tanto, había mucho interés de conocer nuevos productos, nuevos lugares, en los descubrimientos que se podían lograr. Y muchos de estos científicos de la época, los europeos, se fueron hasta África, por ejemplo. Acá tenemos África, y hubo dos grandes imperios que las disputaron, que fue el Imperio Inglés, que aparece acá en este mapa, todo de rojo, todo de rojo, mientras que el Imperio Francés, no todo lo amarillo que se ve, era de Francia. Es decir, gran parte de lo que aparece como amarillo era de Francia. Pero hubo también otras potencias, como Holanda, Alemania, que también llegó a África. Antiguamente habían estado los españoles y los portugueses. Por ejemplo, el país de Angola, que queda en África, es de origen portugués. Acá tenemos un mapa de Asia, del sudeste asiático. Está la India, está China, está Vietnam, Laos, Camboya, está Taiwán, está Filipinas, y el gran Japón, que son una serie de islas que están acá. Probablemente, en la prueba que hagan, les van a aparecer mapas así. En ese caso, ustedes deben sí o sí leer la leyenda que está acá. Y estos colores, por ejemplo, el rosa dice Gran Bretaña. Lo dice en inglés, pero uno lo puede deducir. En el libro de ustedes, yo saqué este mapa de su libro. Aparece Rosado, Gran Bretaña, que es Inglaterra. O sea, Inglaterra es parte de Gran Bretaña. Y se adueñó de la India, formó un gran imperio en la India y también en Australia. Y estuvo disputando China con otras potencias. Estados Unidos, a modo de ejemplo, se apoderó de Filipinas. Dutsch, que es Alemania, también está presente acá, intentando intervenir en esta zona. Vemos a Japón, que también quería tener influencia sobre Asia. Rusia estaba, y es hasta el día de hoy, un país limítrofe con China. Esta Francia. Y por eso puse al Jan Irín, este chef francés que vivió en Chile, que lo vimos por televisión. Lo quise poner como ejemplo porque él, si bien es francés, su abuela era de origen vietnamita. Y toda esta zona, indochina llamada, era de dominio francés. Fueron colonias de los franceses. Y él cuenta, creo que en una entrevista, que su abuela se casó con su abuelo que era francés y ella era vietnamita. Después tuvieron a su papá y el papá vivió ya en Francia. Por lo tanto, las repercusiones en el imperialismo, los europeos las deben, las ven y las viven hasta el día de hoy. Nuevamente, África, hacia 1914. Esta es la fecha en que se inicia la Primera Guerra Mundial, que termina en 1919. Miren por favor el mapa que aparece acá, que es de África, previo a la guerra, o justo cuando se está iniciando la guerra. Deben primero mirar la leyenda o la simbología. Hay una pregunta en su texto que dice así. Entonces, identifique las cuatro potencias europeas, porque Europa salió a la expansión del mundo, que llegaron a poseer la mayor cantidad de territorios en África. Entonces, yo inmediatamente voy al color azul y me voy a encontrar que es, dice British, Gran Bretaña. Es decir, Inglaterra, hasta por acá, donde aparece todos los colores azules. Debo entender que hubo dominio inglés. Después, uno rojo, French, que es Francia, el Imperio Francés. Entonces, ahí yo deduzco que estos dos países estuvieron fuertemente en conflicto por África. Después viene Spanish, que es un color medio azul extraño, cierto, medio violeta que está por acá. Los portugueses, que están acá. Belga y Germany, que es Alemania. Germany estuvo aquí, donde está el verde. Y Portugal también estuvo con pequeñas zonas donde yo les dije, por ejemplo, que existió Angola. Ahora, con respecto a la pregunta, nombrar a cuatro potencias. Primero está Inglaterra, luego Francia, luego Alemania, y este negrito es Bélgica. Entonces, serían Inglaterra, Francia, Alemania y Bélgica. Los que hacia 1914 tuvieron una gran cantidad de terrenos en África. También, aparte de las colonias o el imperio económico, hubo las concesiones que se refieren a dejar a los países mantener su independencia, pero otorgándole la potencia colonizadora una ventaja comercial, como puede ser la cesión de los puertos para comercializar. ¿Qué quiere decir esto? Que podían ocupar un territorio, pero en vez de obligarlos a tener su propio, a tener su gobierno, a esa dominación política, los dejaban a decir, tú puedes elegir a tus líderes, pero los puertos los ocupamos nosotros. Entonces, dominando los puertos, podían manejar y dominar las rutas de comercio, que eran muy importantes en aquella época, y que no solamente fueron rutas de comercio, sino que más bien después pasaban a ser también rutas militares. Hubo otra modalidad de dominio que se llamaron los protectorados. En este caso, permitían que la potencia colonizadora, que puede ser Inglaterra, por ejemplo, controlara la política externa y también la explotación de ciertas riquezas. Pero cada país podía mantener su propia forma de gobierno. Está como muy claro decir, por ejemplo, Inglaterra permitía que en determinado país pudiesen elegir sus gobernantes, pero ellos controlaban la política externa de ese país. Por ejemplo, ah, tú eliges a tu rey, pero yo le digo a tu rey, ¿con qué países debe comercializar? ¿Con qué países debe ir a guerra? Entonces, igual era una forma de dominio. Eso se llamó protectorado. Y por supuesto, que si ese país, que era el dominado, se iba a guerra, esta gran potencia lo iba a apoyar frente a cualquier conflicto. Acá hay una imagen que yo la quise poner porque es súper reiterativa y aparece en muchas pruebas. Entonces, esta imagen es muy, muy expresiva de lo que fue el imperialismo. Si ustedes se fijan, dice en este círculo, como una torta que se está repartiendo China, que es China, y aparece un señor chino que está como defendiendo su lugar, su país. Mientras que hay una reina, si lo hubiésemos visto, pero ella es la reina Victoria de Inglaterra. Este casco tan prusiano, tan de Alemania, ¿cierto? Con ese penacho. Acá vemos a un ruso, acá a una señora de origen francés. Miren por ahí, esa escarapela de color azul, rojo y blanco, propio de la Revolución Francesa. Y acá los japoneses, que también tenían intenciones sobre gran parte de Asia y, por supuesto, China. Es una caricatura, pero que demuestra perfectamente las intenciones dentro del imperialismo. La ideología del imperialismo, es decir, ¿qué pensaban los europeos? ¿Por qué iban a África? ¿Por qué iban a Asia? Incluso a algunos lugares de América Latina. ¿Por qué? Bueno, una, la razón económica, iban a buscar materias primas y hacer mercados. Pero, se tendió a pensar en aquella época, que la cultura europea era superior, y la cultura occidental en general. Y que ellos tenían la misión de civilizar a todos aquellos que éramos bárbaros y salvajes o muy primitivos. Pero esa era una idea, en realidad, hoy en día se mira hacia esa época y se sabe que, en realidad, todos los seres humanos tenemos una cultura distinta, más simple, otra más compleja. Pero que eso no justifica que un pueblo domine a otro, lo maltrate, le quite sus riquezas. Hoy en día, la gran pobreza que existe en África es producto de esta época, del imperialismo. Porque las grandes potencias trajeron gran parte de sus recursos naturales, incluso el agua. Y es uno de los factores por qué África sufre tanto. Acá hay otra caricatura bastante conocida sobre el imperialismo. Vemos a Estados Unidos y vemos a Inglaterra. Y ambos van cargando con un gran peso. Inglaterra, por eso usa el color rojo y blanco, que es propio de ese país, lleva a turcos, lleva a árabes, lleva a chinos, los va cargando. Porque, claro, como había invadido esos lugares, los había dominado, tenía imperio. Y los justifica, es decir, yo no voy a civilizar. Ellos atraviesan una montaña de vicios, de ignorancia, hasta alcanzar la civilización. Y ahí se refleja la ideología de la época. Por otro lado, Estados Unidos, lo mismo. Pero Estados Unidos, como comienza después, se encarga, aquí está la camiseta con los colores de Argentina, con los de Chile, con los de Perú. Es decir, a Estados Unidos le toca ejercer esa labor de civilizar frente a los pueblos latinoamericanos. Visiones de la época y que justificaban para ellos el imperialismo. En todo caso, Estados Unidos ejerció un imperialismo a nivel económico, sobre todo América Latina, y todavía hay muchos remanentes de eso. La paz armada. Se conoce como un periodo, que está entre 1870 a 1914, en que las potencias europeas que ya se habían industrializado, que tenían colonias, comenzaron a tener conflictos entre ellas. Las causas. La aparición de dos nuevos estados, como Alemania e Italia, que recién se unificaron en el siglo XIX. Conflictos creados por la expansión colonial, por sobre todas las cosas, sobre todo entre Alemania, contra Francia e Inglaterra. Esta es la Europa de 1914, cuando se inicia la Primera Guerra Mundial. Aquí vamos a ver que Alemania, el Imperio Austrohúngaro, más el Imperio Otomano, se unieron contra los otros países. ¿Cuáles fueron los otros países? El Imperio Ruso se unió al Imperio Francés y a Gran Bretaña, que aquí aparece como Reino Unido, donde está Inglaterra. Inglaterra, país de Gales, Escocia, Irlanda. Eso forma Gran Bretaña. Y se unieron los tres contra Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. ¿Consecuencias de la Paz Armada? Bueno, fue tanto la rivalidad entre las colonias que se formaron, tal como lo mostré en el mapa anterior, dos grandes bloques. La Triple Entente, donde participó Francia, el Reino Unido, donde está Inglaterra, y Rusia. Esos tres países. Y por el otro lado estaba la Triple Alianza, formada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia en un inicio. En un inicio. La próxima clase vamos a comenzar a hablar de la Primera Guerra Mundial. Un abrazo gigante y espero que esta clase les sirva para leer su texto y aprender un poco más. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!